Quiero saber amor, si tú piensas lo mismo que yo, dime ya Quiero saber amor, si tu cuerpo te pide lo mismo que me pide a mí Quiero saber amor, si tú piensas lo mismo que yo, dime ya Quiero saber amor, si tu cuerpo te pide lo mismo que me pide Déjate llevar, déjate llevar, y dejemos que el destino diga Déjate llevar y notarás que la noche no termina Déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y notarás que la noche no termina Y si me dejo llevar por tus ojos Dicen que te haga el amor a mi antojo Si te veo me elijo hasta tu sombra Tu figura es una figura que asombra Te llevo lento por tu cintura Así comienza nuestra aventura La noche es larga y es solo una Déjame más y llevarte hasta la luna Déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y notarás que la noche no termina Déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y notarás que la noche no termina No termina Yo sé que buscas algo distinto Acércate yo te despisto Insisto que te he visto Solo falta suyo estoy listo Hoy ven que no nos detenga ni el amanecer Dale vamos a hacer lo que vamos a hacer Voy a enamorarte y llenarte de placer Voy a hacerte sentir como una princesa Me encanta cuando me besas Si esta noche me vas a sentir Considera es una promesa Bésame, bésame, bócame, abrázame No te haces más, abárgame Abárgame, siénteme, abriétame No lo puedo Déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y notarás que la noche no termina Déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y notarás que la noche no termina No termina Déjate llevar y no termina Te haces lo que vamos a hacer Déjate llevar y no termina Déjate llevar y no hamant Déjate llevar y notarás que la noche no termina No termina Se haces lo que vamos a hacer Déjate llevar y no termina Esto es lo rompe discoteca Lo rompe discoteca